¿Qué tal amigos de Evento HN? Nos encontramos aquí en el lanzamiento de esta gran aplicación, Uber Eats. Nos encontramos con el representante. ¿Cuál es su nombre? José María Bolio, gerente general de Uber Eats para Centroamérica. ¿A dónde nace esta idea de Uber Eats? Nace originalmente en Estados Unidos con la idea de la marca Uber ya llevaba personas de ciudad a ciudad. Entonces nació qué más podían llevar y nació el mercado de Uber Eats. Muy emocionados de llegar a Honduras. Llevamos bastante tiempo planeando este lanzamiento y sabemos que por la pasión, por la comida, por la gastronomía local y la adopción de tecnología va a ser todo un éxito para nosotros y para ustedes. Comentro, esta aplicación, ¿cómo van a ser los usuarios para darse cuenta o para descargarla y todo eso? Está en la tienda del App Store de Apple, de Android y también en Internet. Voy a accesarlo por vía web, Uber Eats.com. En este momento pone la dirección donde estén ubicados y van a salir las opciones de comida cerca de ustedes. ¿Cuáles son los servicios que Open va a prestar a esta aplicación? En este momento está exclusivamente dedicado a comida. Todo tipo de gastronomías, desde los restaurantes más locales hasta las cadenas más grandes. Queremos seguir expandiendo eventualmente, pero en un inicio solo comida. ¿Con cuántos son los socios que cuentan hasta el momento? Vamos a lanzar con más de 100 restaurantes en una zona central de Tegucigalpa y la idea es expandir cada semana. ¿En qué ciudades van a brindar el servicio? Inicialmente Tegucigalpa y este año también vamos a expandirnos a San Pedro Sula. Más adelante consideraremos nuevas zonas adentro del país, pero como hemos hecho en Costa Rica, en Guatemala y en Salvador, rápidamente vamos subiendo la zona de cobertura basado en interés también de los mismos usuarios. Así que contáctenos y estaremos buscando oportunidades. ¿La idea de Honduras por qué? Por dos factores fundamentales. Uno, el crecimiento de la opción tecnológica. Es decir, cada vez más las personas nacen con WhatsApp, nacen con celulares inteligentes, combinado con una pasión por la gastronomía. Gastronomía local, la gente se apasiona por la comida. Cuando vemos este tipo de condiciones nos motiva para empujar estos lanzamientos y estamos confiados por la respuesta que hemos visto los usuarios y los otros restaurantes que va a ser un buen mercado para todos. Muchos se preocuparán por el precio. ¿Por el precio de la comida o de la entrega? Se lo busca. No, nuestra idea es tener toda variedad de opciones disponibles en la plataforma, desde comida gourmet para los que quieran eso, pero también opciones económicas, locales, y constantemente buscar campañas de mercadeo para atraer promociones. Y una de las cuales va a ser el alzamiento, va a haber un descuento de 40 lempiras en todos los pedidos con el código Tegri Eats. La idea es que prueben, prueben pedir café, prueben pedir desayuno, cena, almuerzo, oficina y puedan descubrir qué es lo que más les gusta. De ahí en adelante, después del mes, todos los pedidos tienen un costo de envío de 40 lempiras. Pero este mes hay un descuento que pueden aprovechar con el código. ¿La garantía de que la comida lleve calentita en el aire? Es parte de la propuesta de valor nuestro. Es decir, cada restaurante tiene una zona de cobertura y nuestra idea es que en promedio los pedidos duren menos de 30 minutos. Entonces constantemente el equipo de operaciones va a estar recomendando cambios, haciendo modificaciones al servicio para llegar a esa garantía. ¿Tegucidad, Tito Mayabuera, van a cubrir en el distrito central? Primero de Tegucillalpa, desde el aeropuerto hasta la universidad, hasta el parque central, una zona central, y rápidamente expandir. Pues cada semana vamos abriendo adyacencias, abriendo idealmente casi toda la zona metropolitana, y por supuesto fuera de Teguc, llegando a San Pedro, y viendo más adelante qué más podemos. ¿El número de unidades con las que emicien? Más de 100 restaurantes, originalmente. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. ¿Cuáles son los diferentes medios de transporte que vamos a utilizar para repartir la comida? Con Uber Eats se puede, en bicicleta, motocicleta y automóvil, primordialmente van a ser motocicletas en un comienzo. ¿Algún mensaje? Bueno, para promocionar esta aplicación, ¿cuáles son los medios de comunicación que vamos a utilizar? En redes sociales, también tenemos alianzas comerciales muy fuertes con socios en el país, socios restaurantes, entonces vamos a estar haciendo campañas promocionales con ellos constantemente. La mejor manera es bajando la aplicación y viendo la sección de promociones que tenemos en cada semana, pero redes sociales, medios, y la verdad mucho de este crecimiento es por viralidad, es decir, recomendaciones orgánicas de los usuarios hacia familiares, amigos, etc. Cuando existan usuarios de otras ciudades y quieren utilizar este servicio, ¿cómo le van a hacer? Cuando ustedes abren la aplicación y no están en la zona de cobertura, hay un botón para decir avísenme cuando estemos aquí y eso nos da una notificación a nosotros de cuánto interés hay en ciertas zonas. Entonces, abriendo la aplicación, poniendo su dirección y le va a salir automáticamente una opción de contactarnos para decir queremos que lleguen aquí, queremos que expandan a esta zona y constantemente estamos revisando esas recomendaciones. ¿Su nombre, Ricardo? José María Bolio, gerente general de Uber Eats para Centroamérica. Muchas gracias.